La Rosa Roja del Folclor Mucho de hecho tú has llorado, mucho amor me habías jurado Por las calles de Comabamba, todos saben cuánto te amaba Aunque tú ya te hayas casado y de mí te hayas alejado Sé que nunca vas a olvidarme porque he sido tu gran amor Ay vida, vida, vida pasajera, cuántas veces he llorado por ti, Comabambina En mi pecho tú has llorado, mucho amor me habías jurado Por las calles de Comabamba, todos saben cuánto te amaba Aunque tú ya te hayas casado y de mí te hayas alejado Sé que nunca vas a olvidarme porque he sido tu gran amor Un gran amor nunca se olvida, es un día tú me juraste Comabamba, vino, sin sentimientos, nunca, nunca vas a olvidarme Un gran amor nunca se olvida, es un día tú me juraste Hay sigo así, no, sin sentimientos, nunca, nunca vas a olvidarme A gozar y bailar, Julita Bermúdez Chavarría Mi esposo, Joel Santiago Siempre en Piscobamba, Comabamba A gozar y bailar con los compadres del Chimaichi Ahora, 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 ahora sí Goza, 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 goza Así, 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 sí, 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 sí ¡Gracias por ver el video!